muy buenas chicos hoy veremos un vídeo de de bueno muchos me estáis preguntando qué reloj comprar al día de hoy bueno pues tenemos aquí el apple watch tenemos el galaxy watch 4 tenemos el tibos pro 3 gps y tenemos el galaxy watch 5 pro bueno vamos a hablar de los tres relojes cuantos comprensa comprar directamente este el gala el tibos pro 3 gps salvo que se actualiza guarro es 3.0 ya directamente queda totalmente descartado aunque si se actualiza y baja a 100 120 130 no quedaría del todo descartado sería una muy buena opción a los samsung porque hoy por hoy los samsung son una de las mejores opciones ahora hablaremos entonces este salvo que se actualice y baja ciento y poco no compensaría porque ya se presupone que va a salir del nuevo tibos 4 por lo cual queda descartado aunque es muy buen reloj pero al no tener guarro es 3.0 lo descartamos bien luego viene aquí los galaxy watch vamos a hablar para sobre todo para android obviamente porque aprecha es un mundo aparte y estos relojes no van en apple luego hablaremos de apple pero vamos a hablar para android hoy por hoy para android a falta de nada de poco tiempo para que salga el el de google el pixel watch que ya sabemos un poco todas las categorías características aunque no me pinta todo lo bien que debería pero sin probar un reloj nunca lo suelo jugar entonces a falta de eso el de las 4 lo tenemos cerca de los 100 euros 100 120 130 siempre está cerquita el de 44 milímetros o sino el classic de 46 porque recalco esos dos modelos porque os va a durar la batería dos días por lo menos a uso normal con deporte un día y pico entonces esta es la mejor opción más barata el galaxy watch 4 de 44 milímetros es una pasada y podéis instalar aplicaciones como la de whatsapp completo que tenéis vídeos en mi canal en mi aplicación whatsapp open que es un acceso directo para abrir whatsapp completo y siempre es tener en cuenta que whatsapp completos como si lo tuvierais whatsapp en otro móvil y necesita un número diferente porque el whatsapp multi dispositivo no funciona bien a día de hoy bueno pues esta es la mejor opción económica cerca de los 100 euros a día de hoy luego tenemos si lo que queréis es batería 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 y batería sería el galaxy watch 5 pro tendríamos mínimo tres días de 3 a 4 o 5 días no me ha llegado nunca pero bueno hubo gente como el jedi que sí entonces a 5 días y hija y nacho que tiene la versión lte haremos un vídeo de la versión lte hecho por nacho obviamente que es una de las personas asiduas también a este canal pero si no el galaxy watch 5 pro normal mínimo tres días metiéndole muchísima caña 4 con una hora de deporte al día porque te consumo un 6 por ciento y 4 y pico casi 5 uso normalito sólo de notificaciones que poca gente lo hace pero si lo usas así pues una semana pues es el rey maná no te acuerdas cuando los cargados o sea que muy muy bueno y carga rápida que hablaremos dentro de poco que ya de las pruebas y carga rápida bastante decente dejémoslo ahí no súper buena pero decente cuál es la diferencia que en la búsqueda de gps va un pelín más rápido en el galaxy watch 4 no es el motivo pero sí que va un pelín más rápido en el galaxy watch 4 que en el galaxy watch 5 ambos vamos a ver 5 pero ambos tienen pues nada el samsung health que para mí es una de las mejores aplicaciones pero la búsqueda de gps no la tiene implantada pero tenéis mi aplicación de samsung helper que os ayudará a encontrar lo mejor pero lo dicho un pelín más rápido lo busca el galaxy watch 4 que el galaxy watch 5 pro o 5 bien porque no recomiendo el galaxy watch 5 porque a día de hoy vale 300 y pico y no mejora prácticamente nada al galaxy watch 4 en el de 44 milímetros obviamente y vale lo doble en que mejora realmente este pues que tienen un sensor de temperatura detrás que no está funcionando no está habilitado y no está funcionando y en la carga rápida pero bueno yo como lo que hago todas las noches o sea todas las noches no en la noche que luego cargo lo dejo toda la noche cargando pues obviamente bueno truquito consejo rápido cargarlo siempre apagado os durará mucho más la batería muchísimo más en cuanto a deporte pues nada hay que decir que este en cuanto deporte pues nada decente pero dura me la mitad en deporte que el galaxy watch 5 pero en estos días le estoy haciendo pruebas al galaxy watch 5 pro y en cuanto a deporte normal y corriente caminata carrera con samsung health se nos va de 15 a 20 horas de batería he probado el outdoor active hoy a tope a tope durante hora y media y nos da una estimación aproximadamente de entre 8 y 10 horas de batería siguiendo ruta con mapa lo cual creo que está muy bien o sea que este reloj batería 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 sabiendo que en la búsqueda de gps está un pelín por debajo de los otros dos pero sabiendo también que con mi aplicación samsung helper os ayudará muchísimo a encontrarlo bien estas son las dos opciones y este 300 y pico abajo tendréis enlaces por si lo queréis que la mirad cuánto vale sobre todo recomendable comprarlo en amazon cualquiera de estos tres relojes y al final lo queréis bien y ahora venimos con apple bien con apple a falta de saber los relojes que van a salir ahora con guerra es los nuevos como el pixel watch y todos estos y van a funcionar bien y va a ir a ir bien en apple a día de hoy los samsung no van y son los únicos a día de hoy que son recomendables comprar con guerra es porque el resto de los guerra es pues aún no tienen el guarro es 3.1 3.2 3.3 o sea no tiene un guarro es decente por lo cual no compensa comprarlos a día de hoy cuando ya van a salir relojes con eso sino el más recomendable en apple siempre suele ser fósil los fósil porque porque tienen una opción de que el apelo detecta como un auricular y no la inalámbrico y te vale también para llamadas es el único reloj que lo permite yo no lo tengo pero lo he buscado y es el único que te lo permite sino para apple obviamente el apple watch yo siempre os recomiendo el que yo tengo que es el s porque porque es mucho más económico y te cumple igual que el caro para uso normal y corriente lo único que tenemos un día de batería o día y medio eso es el único inconveniente que le veo yo en apple luego en cuanto a diferencia entre apple y el resto pues apple está muy muy logrado lo único es que la mayoría de sus aplicaciones necesitas que tengas un iphone hasta para ir al baño que prácticamente ya tienes que tenerlo siempre encima eso es uno de los problemas que no me gusta y que por eso me gustan los guarro es y con las aplicaciones que yo estoy creando y las que está creando más gente en las que ya hay lo que hacen es que sea mucho más independiente del teléfono y prácticamente si tienes una versión lte conmigo maps o brown maps que nacho ya lo ha probado va sin el móvil para nada y busca ruta cuando quiere y le va genial y super fluido pronto pronto estará en la play store que sigo peleando desde el día que os lo dije reiterando reiterando y reiterando hasta que me lo suban cabezón buenos y luego nada deciros eso que los samsung de momento no van con una pelosa con iphone y el que va es el los apples y luego tenemos el apple de los al el apple watch ultra el apple watch ultra vale mucho dinero para tenerlo para realmente comprarlo entonces recomendación si comprar o no el apple watch ultra si os lo analiza un youtuber de verdad 100% deportivo como sería este canal bueno yo no lo tengo que también también no me lo van a pasar porque le meto mucha la calle a los relojes pero bueno un canal que sepáis 100% y que no sea comercial o sea un canal que lo analice de verdad la analiza la ruta el deporte la duración de batería haciendo deporte el submarinismo la natación o sea lo que promete si no 900 euros por un reloj que no sabes si va a funcionar o no estirar la pasta entonces recomendable siempre el ese es el más económico os va a durar la batería más o menos lo mismo aunque dicen que los nuevos apple watch 618 trae un ahorro de batería que os dura dos días aproximadamente pero qué es lo que ocurre que eso seguramente en una actualización se lo metan a las versiones series entonces al final pues nada recomendable un apple watch si tienes apple mientras no salgan los nuevos fósiles o los nuevos relojes como puede ser el tibus 4 por eso este no os lo puedo recomendar porque imaginaos que sale tibus 4 a 250 euros y este está 200 obviamente el tibus 4 aunque este se actualice si éste se actualiza pero baja a ciento y poco y el tibus 4 sale a 250 pues habría que probarlo y entonces decidir qué diferencia y si va mucho mejor si no si compensa si no compensa si no ahorras el dinero y ya está bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que esté realmente digamos este es este vídeo que me estaba expidiendo que os hiciera una comparativa para los relojes yo siempre recomiendo entre 100 y 400 euros estos relojes que por eso están en el canal si no no estarían los relojes que vienen al canal y no dan la talla se van porque sigue aquí aún el galas y los 4 porque creo que a día de hoy con la última actualización que tuvo de guan y 4.5 ha subido de nivel y no tiene nadie que enviar envidiar a los galas y vos 5 salvo el 5 pero que tiene batería 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 y batería y batería y batería que te lo pones y no recuerda nunca última vez que lo cargaste bueno estas son mis recomendaciones hasta aquí por hoy espero que os hayan gustado y que os resuelvan un poquito más las dudas de qué reloj smartwatch comprar chicos hasta aquí por hoy un saludo